hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal paty suaste y recetas y algo más bueno pues si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal bueno pues te doy la bienvenida espero que te guste el contenido que aquí encuentras y te invito a que pases a ver mis recetas recetas anteriores que hemos hecho aquí en el canal desde que abrimos el canal ya tengo de todo un poco desde comida como hacer una birria unas costillas en barbecue por puré de papa una ensalada de coleslao espagueti pozole pancita de rezo menudo no sé cómo le conozcas pan para pasteles alguna que otra decoración sencilla para pasteles porque yo no soy profesional pero te enseño lo poquito que yo he aprendido y un poquito de todo desde conchas donas empanadas te invito a que pases y veas mis vídeos anteriores y espero que alguna receta de ahí te guste bueno pues el día de hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos buñuelos son conocidos como buñuelos de rodilla verdad porque es verdad antes así o algunas personas todavía los hacen así los extienden en la rodilla pero pues nosotros los vamos a extender con el rodillo así es que los míos van a ser buñuelos de rodillo así es que pues bueno es una receta muy rica muy fácil de hacer con muy poquitos ingredientes quieres ver qué es lo que vamos a utilizar quédate a ver mi vídeo pues bien lo que vamos a necesitar es una taza con harina aquí ya tengo harina no es necesario que la tamices vamos a necesitar una taza vamos a necesitar un huevo a temperatura ambiente también vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente o a punto de pomada que esté bien suavecita también vamos a necesitar media cucharadita de royal o polvo para hornear como tú le conozcas vamos a necesitar tres cucharadas con azúcar también vamos a necesitar tres cucharadas de leche en polvo o leche nido o coffee make crema para café en polvo también te sirve también vamos a necesitar media taza de té té de canela té de este este es un té que yo hice puse a hervir agua le agregué canela y le agregué dos estrellitas de anís así es como está nuestro té aquí lo tengo ya nada más que está calientito solamente que me adelante este paso para no hacer el vídeo tan largo y aquí están las estrellitas de anís le agregué dos y le agregué suficiente canela y este tecito yo puse bastantito y no lo vamos a tirar ahorita lo vamos a reservar y ahorita les voy a decir para qué lo vamos a necesitar así es que bueno esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer la masa para nuestros buñuelos y ahora vamos con el procedimiento pues bien en nuestra mesa de trabajo lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestra harina aquí vamos a agregar nuestra harina le vamos a agregar la mantequilla le vamos a agregar la media cucharadita de royal o media tea spoon miren esta es la que yo les digo cucharadita así media tea spoon ok esta vamos a agregarle media cucharadita ahí nada más vamos a agregar las tres cucharadas de leche en polvo o table spoon como ustedes le conozcan esto le va a dar un sabor bien bien rico a nuestros buñuelos también les quiero comentar que si ustedes quieren omitir el té lo pueden sustituir por ponen a hervir leche evaporada y le agregan una raja de canela y entonces cuando ustedes van a estar haciendo su mezcla ponen una pizca de canela en polvo aquí y es y eso le va a dar un sabor bien rico y de las dos maneras queda riquísimo ok vamos a agregar tres cucharadas de azúcar 1,2,3 ahí esta vamos a agregar también el huevo ya saben que si ustedes quieren hacer más pues solamente van a tener que duplicar la receta o triplicarla vamos a agregar aquí el huevo y poco a poco vamos a ir agregando la mitad de nuestro de nuestro té de canela ok que tenemos aquí y vamos a amasar deben de tener harina extra por si ustedes sienten que su masa esta pegostiosa p miren aquí ya estoy empezando a amasar ya le agregué el té quiero comentarles algo no estoy utilizando todo el té que les dije la media taza por eso ustedes vayanse con cuidado también tiene que ver mucho el clima donde ustedes estén a veces pueden necesitar más o pueden necesitar menos yo en esta ocasión estoy utilizando un cuarto de taza de té pero tal vez ustedes necesiten más o necesiten menos así es que el té ustedes vayan agregándolo según como lo necesite su masa ok aquí mi masa está un poquito chiclosa miren como pueden ver entonces yo nada más me voy a untar un poquito de harina aquí así nada más para poder manejar pero como les digo no tienen que agregar bastante para que su masa no les vaya a quedar dura ok y vamos a amasar y amasar hasta que nuestra más esté muy bien integrada miren aquí ya casi terminó de amasar ya mi masa ya prácticamente está lista solamente que voy a amasar otro poquito ya si ven ya casi no se me pegan las manos y voy a amasar hasta que deje de pegarse en las manos ok extra ocupe dos cucharaditas más de harina y lo que hice también fue untarme un poquito de mantequilla aquí en las manos para poder manipular este la masa porque si yo le agrego demasiada harina como les dije este nuestros niños nos van a quedar de una textura no muy buena entonces por eso es que no se agrega demasiado hay que amasar y amasar y pues este el té lo van agregando poco a poco depende como su masa lo vaya necesitando les dije esto también varía depende el clima donde ustedes estén ok entonces bueno voy a terminar de amasar y ahorita les muestro pues bien una vez que ya termine de amasar miren así es como nos va a quedar nuestra masa bien lisita muy muy lisita y ya no se me pega aquí en las manos miren ya la puedo despegar muy bien ahora lo que yo voy a hacer voy a dejarla reposar en un trastecito como éste y voy a agregar este un poquito de aceite en el spray para que no se pegue mi masa la hago bolita y la voy a dejar aquí voy a agregar un poquito también así con la parte de arriba para que mi masa no se la haga costra le voy a poner lo voy a tapar con un pedazo de plástico o papel film como ustedes le conozcan y la voy a dejar reposar aquí por unos 20 minutos para ahorita seguir con el siguiente paso bueno pues ahora el siguiente paso mientras está reposando nuestra masa es aquí tengo una cacerolita u ollita como ustedes le digan y lo que vamos a hacer vamos a necesitar una taza y media con agua pero se acuerdan que yo les dije que hice suficiente té para cuando utilizamos para la masa bueno este té yo lo voy a utilizar ok lo único que voy a hacer lo voy a pasar por un colador y lo voy a pasar aquí en esta tacita vamos a necesitar una taza y media bien ya cole el té y aquí tengo miren es una taza y media para que ustedes vean aquí está una taza y media ahora lo que voy a hacer pues lo voy a agregar aquí en esta ollita ahí pero yo le voy a agregar un poquito más de canela porque quiero que el saborcito a canela esté bien impregnado en este teque en esta miel que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer vamos a hacer la miel para nuestros buñuelos algunos los pueden comer así con la miel o otros los pueden este espolvorear con azúcar y canela como ustedes decidan ok también le voy a agregar un piloncillo o no sé en otros lados creo que le conocen también como panela miren este es una es un una pieza de 227 gramos ok pero la cantidad es al gusto si ustedes les gusta muy dulce le pueden agregar un poquito más o le pueden agregar un poquito menos yo con esta cantidad está perfecto ok se lo voy a agregar aquí y ahorita les muestro pues bien yo ya le agregué aquí el piloncillo al agua ahora lo único que voy a hacer bueno pues voy a dejar que hierva hasta que el piloncillo se deshaga y esto se haga como una miel ok lo vamos a dejar a fuego bajo no tan alto y aquí los vamos a dejar y bueno esto es todo lo que vamos a hacer y cuando ya esté listo se los muestro pues miren así es como nos está quedando esta miel yo la tengo a fuego bajo miren así es como nos está quedando espesito este colorcito así oscurito es por por el piloncillo como les dije si ustedes quieren y les gusta un poquito más dulce lo que pueden hacer agregando un poquito más de piloncillo para mí está perfecto ok y pues bueno ahora lo que vamos a hacer así a fuego bajo lo vamos a dejar otro poquito más nada más para que espese y quede así bien bien rico como una tipo miel verdad este y pues bueno ahora vamos con el siguiente paso pues bueno ya me necesito hacer recosar mi masa por una media hora verdad ahora lo que voy a hacer ya mi mesa de trabajo que está perfectamente limpia voy a cortar mi masa voy a dividir mi masa así lo ponlo un poquito de alina voy a sacar mi masa de aquí de este dedo a este poquito y lo que voy a hacer es voy a separar mi masa por otro pues bueno depende de que se les quieran sin dinero ¿verdad? pues ya tengo la siguiente masa por alguien que les quede de mi manera pero como queran tener esta masa, ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de alina así en nuestro trabajo de todas Amigas y lo delimco de los mismosimientos más de final para que te quede de la masa en el nuevo vídeo ok y por aquí lo mismo que nos quiero hacer es mirar hasta dejar 10 graditos tomar 10 graditos y a los mejores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por otro lado, en un sartén amplio Lo suficiente en este amplio vamos a agregar para suerte Y vamos a empezar a cantarlo a fuego bajo Eso, a mi no se puede esperar ya por 4 Porque se nos van a quemar y no se nos van a quemar Aproximadamente nosotros queremos, ¿ok? Entonces, tienes que hacer a fuego bajo que lo vamos a empezar a cantar Y empezamos extendiendo nuestras amasas Y pues en la gente se calienta, ¿verdad? Así es como los que nos tienen, ¿verdad? ¿Están pegaditos? ¿bien? Y así vamos a hacer con todos hasta terminar Y los vamos a ir a a un lado para que repose, ¿ok? Pues bien, aquí ya tengo mis buñuelos Están reposando Ahora lo que también por este lado ya tengo un sartén con aceite caliente Como les dije, lo puse a calentar a fuego bajo No necesitamos que el aceite esté demasiado caliente Porque se nos van a quemar nuestros buñuelos Por este lado también ya tengo un traste O un topper Y le puse servilletas para que absorba la mayor cantidad de grasa posible Y pues bueno Este, ahora lo que vamos a hacer Vamos a empezar a freír nuestros buñuelos Pues ahora vamos a empezar a agregar nuestros buñuelos Allí en el aceite caliente Aquí ya los tengo, miren Con mucho cuidado los vamos a agregar aquí Ahí está El aceite debe de estar a temperatura baja No tan alta porque se nos van a quemar Y eso no queremos No queremos que se nos quemen Y es importante que los dejemos reposar Para que no se nos encojan Porque si no dejamos reposar nuestra masa Y no los dejamos reposar Cuando están este... Cuando ya los formamos Se encogen bastante, ¿ok? Entonces si es necesario que los dejemos reposar Y suficiente aceite Entre más aceite pongamos es mucho mejor Porque así no absorben tanto Así a fuego bajo los vamos a ir cocinando todos Hasta que tengan un color así como doradito Un color muy bonito Y como les dije con esta cantidad me salieron nueve buñuelos Ya si ustedes van a hacer más Pues duplican o triplican los ingredientes Aquí también ya tengo la miel lista Miren, ya nada más la voy a colar Para tenerla lista Y también un trastecito con azúcar Y un poquito de canela Una pizquita de canela Miren, aquí ya saqué mi primer buñuelo Ya lo estoy dejando a que se escurra Y ahora pues estamos haciendo los demás Y así voy a seguir con todos hasta terminar Miren, ya está Miren, ya está Bueno Bueno Por este lado ya la tengo Por este lado ya la tengo Ok, azúcar con canela Y los otros pues los voy a bañar con el piloncillo Así Miren, así Aquí ya este es el jarabe o la miel que hicimos hace rato con el piloncillo Lo colé, lo pasé por un colador Y así es como nos quedó Ok, entonces pues bueno Ahorita les voy a mostrar como es que nos los vamos a comer Pues bien, aquí a estos ya les puse azúcar Miren, así es como nos han quedado Y pues estos que tengo por acá son los que les voy a poner un poquito de De esta mielecita que hicimos Tan rica, tan deliciosa Que la verdad se las recomiendo bastante, está riquísimo Miren Así es que estos pues los vamos a bañar Esto simplemente lo dejamos caer aquí Así Entre más bañadito este es mucho mejor Ok, esto le va a dar un sabor riquísimo a los boñuelos Créanme que sí Miren Y así tal cual pues nos lo vamos a comer Verdad Ahorita les voy a mostrar como están de crujientes Y pues bueno Así es como nos quedaron Nuestros ricos y deliciosos Buñuelos Espero que les haya gustado Miren, yo le voy a agregar un poquito más de miel Porque como les digo Esto es lo que le da el sabor rico A los boñuelos Ok, la mielecita Miren Aquí está Aquí está Y quiero que vean lo crujiente que está ¿Escucharon? Miren Está bien rico Estos boñuelos Tienen que estar bien remojados con esa mielecita Bien, bien ricos Bien, bien ricos Son muy pocos ingredientes Muy fáciles de hacer Muy, muy ricos Solamente que si ustedes van a hacer bastantes Pues dupliquen o tripliquen la receta No se olviden revisar la cajita de información Porque ahí les voy a dejar las cantidades exactas Y los ingredientes No se vayan también sin antes Regalarme su like Por favor, regalenme su like Si les gustó la receta Anímense a preparar Bueno Espero que les haya gustado Y pues bueno Si llegan a hacer estos ricos y deliciosos Buñuelos Déjenme saber en comentarios Déjenme saber Qué tal les pareció la receta No se vayan sin antes Regalarme su like Por favor, con eso me ayudan mucho Ayúdenme a compartir mis videos Para que más gente conozca nuestro canal Y si vas de paso Bueno, pues te invito a que te suscribas Aquí abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Y una vez que ya se suscribieron Activen la campanita Para que les llegue las notificaciones Cada vez que yo suba un video a mi canal Bueno Los dejo No sin más Me despido Y les digo Muchas gracias por llegar Hasta el final de mi video Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video O en una próxima receta Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!